¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Dani García y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para quienes estudian muy bien informado. Neyter Lozano y Juan Sebastián Quintero confirmaron que existe la posibilidad de que sean nuevos jugadores de Junior y que de momento solo están en conversaciones. Voy a informar algo que no me gustaría porque estoy tan ilusionado como todo el Juniorismo. A esta hora, a 8.50 pm del martes 10 de enero, Juan Fernando Quintero no será contratado por Junior. Las cifras son demasiado elevadas. Público ayer el periodista Fabio Poveda. Otra opción que tendría Juan Fer es llegar a Inter de Porto Alegre, que según el periodista Sebastián Strur habría hecho una oferta de 3 billones de dólares por dos años de contrato. Al parecer este jueves o antes ya tendríamos la noticia final. Juan Camilo, el cucho Hernández, habló con medios americanos sobre su expectativa para esta temporada en la MLS. Yo vine con la misma ilusión, las mismas ganas y la misma responsabilidad y así seguiré haciendo. Trabajé fuerte en esta pretemporada, me preparé muy bien físicamente y creo que si estoy bien físicamente puedo hacer grandes cosas junto al equipo. Estoy muy ilusionado por eso. Atlético Nacional arrancó a fondo la pretemporada con un 6-0 sobre Leones. Los goles fueron de Juan Pablo Torres, Tomás Ángel, Haider Asprilla, Félix Charrupí y Juan José Arias. Brasil podría ser el próximo destino de Jorge Carrascal. Según los representantes de nuestro crack, hay varios crues interesados en tenerlo en sus filas. Sin embargo, no hay ninguna propuesta seria sobre la mesa. Se confirmó la venta de Carlos Andrés Gómez a través de un comunicado. Millonarios informó que el jugador fue transferido al Real Salt Lake de la MLS y ahora continuará su carrera en Estados Unidos. Y a propósito de Millonarios, esta mañana viajaron a Estados Unidos sin dos de sus principales refuerzos. Leo Castro y Fernando Uribe no serán parte de los juegos de pretemporada ante el Jerta de Berlín y River Plate. Daniel Bocanegra fue anunciado como nuevo jugador de Nacional de Uruguay. Francisco Najera fue oficializado como nuevo director técnico de Bogotá Fútbol Club. Otro colombiano llega a la Liga de Grecia. Santiago Mosquera fue oficializado como nuevo jugador de Lofi Crete. Mosquera firmó contrato por un año y medio. Esto es todo por titulares. Recuerda que en unas horas subiremos el segundo video del día. Así que activa las notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Dani García y nosotros nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.